cómo estamos gente espero se encuentren a lo mejor bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un top debajo de recursos como es habitual pero esta vez van a ser todos de mundo abierto los podrán encontrar en un comentario fijado y ya saben todos estos juegos no estarán ordenados del mejor al peor sino aleatoriamente así que les recomiendo que desnudan este vídeo ya que el juego es muy interesante y que les van a dar muchas horas de diversión a continuación te voy a dejar esta lista pero no sin antes pedir si te agrada este contenido te parece interesante lo que estoy haciendo puedes suscribirte activar la campanita y dejar me gusta así me motivarán a seguir subiendo esta clase de vídeos y no se olviden de echarle un vistazo a mi página donde encontrarán todo este contenido ahora sí comencemos scarves the world is yours es un juego de acción y aventura que se desarrolla en un mundo abierto y ofrece una experiencia única en la que los jugadores pueden explorar miami construir su imperio del crimen organizado y vengar la muerte de tony montana la trama del juego es una continuación de la película scarves de 1983 y comienza con una historia alternativa en la que tony montana sobrevive a el ataque en su mansión los jugadores asumen el papel de montana mientras intentan reconstruir su imperio criminal y descubrir quien lo traicionó el juego ofrece un amplio mundo abierto para explorar que incluye las calles de miami y las bahamas los jugadores pueden moverse libremente por el mundo y realizar misiones principales y secundarias así como comprar propiedades mejorar vehículos y armamento y hacer negocios con otros personajes del juego el juego permite a los jugadores personalizar a tony montana tanto en términos de apariencia como de habilidades y equipamiento los jugadores pueden cambiar su ropa peinado tatuajes y joyas así como mejorar sus habilidades de combate armamento y conducción el juego presenta un sistema de combate y tiroteos fluido e intuitivo que permite a los jugadores luchar contra enemigos utilizando una variedad de armas incluyendo pistolas ametralladoras lanzagranadas y explosivos también se puede utilizar el entorno para cubrirse y realizar ataques sigilosos aunque el juego ofrece una experiencia de juego emocionante y única también tiene algunos puntos negativos por ejemplo la cámara puede ser un poco incómoda en algunas situaciones y el juego puede volverse repetitivo después de un tiempo en general scarf us the world is yours es un juego interesante y emocionante que ofrece una experiencia única en un mundo abierto los jugadores pueden disfrutar de la trama emocionante personalización del personaje y la banda sonora mientras exploran el mundo del crimen organizado de miami total o overdose a gunslinger stale in méxico es un juego de disparos en tercera persona de mundo abierto desarrollado por deadland games y publicado por idos interactive la trama del juego está inspirada en las películas de acción de los años 80 con énfasis en la acción y los tiroteos el protagonista del juego es ramiro cruz un es convicto y un desastre total que busca venganza contra aquellos que mataron a su padre el juego ofrece una amplia gama de armas desde pistolas hasta lanzacohetes y granadas y un sistema de combate intenso y adictivo el juego presenta un mundo abierto que puedes explorar libremente y que incluye una variedad de misiones y actividades secundarias como carreras de autos y desafíos de acrobacias en motocicletas el juego también cuenta con un sistema de combo que te permite realizar acrobacias y movimientos especiales mientras combates a tus enemigos lo que hace que el juego sea aún más emocionante y desafiante el juego ha sido comparado con la serie grand theft auto por su estilo de juego pero muchos críticos consideran que el sistema de combate en total o overdose es más divertido y adictivo que el de gta en resumen es un juego de acción emocionante y adictivo que ofrece una amplia gama de armas un sistema de combate intenso y una historia emocionante y llena de acción max pain 2 the fall of max pain es un juego de disparos en tercera persona lanzado en 2003 en el juego el jugador controla principalmente a max pain aunque en una parte de la aventura se juega como mona sax max pain 2 the fall of max pain es una violenta historia de amor con un toque especial de cine negro que ofrece una trama oscura trágica e intensa con impactantes giros y revelaciones el juego cuenta con una amplia variedad de armas incluyendo pistolas escopetas subfusiles rifles de asalto y rifles de francotirador max pain 2 the fall of max pain posee la misma jugabilidad intensa que su predecesor max pain y se destaca por su sistema de bullet team que ralentiza el tiempo y permite al jugador realizar movimientos acrobáticos y maniobras tácticas durante los combates el juego presenta algunos fallos gráficos como la manía en ciertas ocasiones que tiene max de atravesar objetos o los fallos de cámara impidiéndonos ver a los personajes en resumen es un juego de disparos en tercera persona con una trama oscura y una jugabilidad intensa que ofrece una amplia variedad de armas gun es un juego de acción en tercera persona lanzado en 2005 que se desarrolla en un entorno del viejo oeste estadounidense a continuación te presento algunos puntos positivos y negativos puntos positivos acción y aventura uno ofrece una emocionante experiencia de juego con mucha acción y aventura en un entorno del viejo oeste historia atractiva el juego cuenta con una historia interesante y bien desarrollada que lleva al jugador en una misión de venganza mientras explora el vasto mundo del juego gráficos impresionantes un tiene gráficos impresionantes para su época y un mundo abierto detallado que crea una experiencia inmersiva para el jugador variedad de armas el juego ofrece una amplia variedad de armas del viejo oeste que permiten al jugador personalizar su estilo de juego y mejorar su arsenal a medida que avanza en el juego puntos negativos contenido violento un es un juego violento con representaciones gráficas de violencia lo que puede no ser adecuado para algunos jugadores jugabilidad repetitiva aunque el juego es emocionante al principio algunos jugadores pueden encontrar que la jugabilidad se vuelve repetitiva a medida que avanzan en el juego en resumen jugar algún puede ser una experiencia emocionante y entretenida para los amantes de los juegos de acción y aventura pero su contenido violento y jugabilidad repetitiva pueden no ser adecuados para todos los públicos just cause es un juego de acción y aventura que ofrece una experiencia de juego emocionante y muy entretenida just cause te permite explorar un vasto mundo abierto lleno de lugares exóticos y hermosos puedes moverte libremente a través de este mundo descubriendo nuevos lugares y experimentando diferentes situaciones acción y adrenalina el juego está lleno de acción y situaciones emocionantes puedes hacer uso de una amplia variedad de armas y vehículos para enfrentarte a los enemigos y completar misiones peligrosas también puedes usar tu gancho y paracaídas para realizar maniobras acrobáticas y desplazarte con rapidez por el mundo historia emocionante el juego cuenta con una historia emocionante y llena de giros inesperados eres el agente rico rodríguez y debes infiltrarte en una isla tropical para derrocar a un dictador a lo largo de la trama te encontrarás con diferentes personajes y situaciones que mantienen la historia interesante personalización puedes personalizar el equipo y las habilidades de rico lo que te permite crear un personaje a medida para tus necesidades específicas en resumen just cause es un juego divertido y emocionante que ofrece una gran cantidad de libertad acción y personalización si disfrutas de los juegos de aventura y acción este juego definitivamente vale la pena probarlo mountain blood de barband es un juego de rol y estrategia en tiempo real que ofrece una experiencia de juego única y emocionante hay varias razones por las que alguien podría querer jugar este juego libertad y exploración mountain blood de barband te permite explorar un vasto mundo abierto lleno de lugares exóticos y hermosos puedes moverte libremente a través de este mundo descubriendo nuevas ciudades fortalezas y pueblos y experimentando diferentes situaciones batallas emocionantes el juego presenta una gran cantidad de batallas emocionantes desde pequeñas escaramuzas hasta grandes batallas entre ejércitos completos tú eres el líder de tu propio ejército y debes planear cuidadosamente tus movimientos y tácticas para asegurarte de que tus tropas salgan victoriosas personalización puedes personalizar tu personaje y tu ejército lo que te permite crear un personaje y un ejército a medida para tus necesidades específicas puedes elegir entre diferentes habilidades estadísticas y equipos para crear un personaje y un ejército que se adapte a tu estilo de juego historia emocionante el juego cuenta con una historia emocionante y llena de giros inesperados eres un aventurero que busca fortuna y gloria en un mundo en guerra y debes enfrentarte a una gran cantidad de enemigos y desafíos en tu camino modos de juego adicionales el juego ofrece una gran cantidad de modos de juego adicionales incluyendo un modo multijugador que te permite enfrentarte a otros jugadores en batallas épicas en resumen mount and blade barband es un juego emocionante y lleno de acción que ofrece una gran cantidad de libertad personalización y exploración que si es un videojuego de rol de mundo abierto con elementos de estrategia en tiempo real que se ambienta en un mundo post apocalíptico lleno de peligros a continuación te presento algunas razones que te podrían motivar a probar este título libertad para jugar como quieras quien se ofrece una amplia variedad de opciones para que los jugadores desarrollen su personaje y su estilo de juego puede ser un comerciante un ladrón un rebelde un señor de la guerra un aventurero un granjero un esclavo o incluso comida para los caníbales un mundo inmersivo y peligroso el mundo de que en sí está lleno de peligros desde caníbales y bandidos hasta bestias gigantes y robots pero también hay lugares interesantes para explorar como ruinas antiguas y ciudades en ruinas desarrollo de personajes y habilidades a medida que avanzas en el juego tu personaje adquiere experiencia y habilidades en áreas como combate artesanía y negocios puedes reclutar a otros personajes para que te ayuden y personalizar su equipo y habilidades para que se adapten a tu estilo de juego un sistema de combate desafiante el combate en kensi es desafiante y táctico con una amplia variedad de armas y estilos de lucha debes aprender a bloquear y esquivar los ataques enemigos y decidir cuando es el momento adecuado para atacar o retirarte una comunidad activa y apasionada que en sí ha desarrollado una comunidad activa de jugadores y madres que han creado una amplia variedad de más y contenidos adicionales para el juego esto significa que siempre hay algo nuevo por descubrir incluso después de haber completado la historia principal en resumen que en sí es un juego que ofrece una gran libertad y una experiencia de juego inmersiva y desafiante si te gustan los juegos de rol de mundo abierto con una gran variedad de opciones y un ambiente post apocalíptico probablemente disfrutarás de kensi fallout new vegas es un juego de rol de acción en un mundo post apocalíptico lanzado en 2010 si eres fanático de los juegos de rol y la ambientación post apocalíptica hay varias razones por las que deberías jugar fallout new vegas en primer lugar el juego tiene una historia profunda y bien escrita que te mantendrá interesado durante horas la historia tiene múltiples caminos y finales diferentes lo que significa que puedes jugar varias veces y experimentar diferentes resultados además hay muchas misiones secundarias que puedes encontrar mientras exploras el mundo lo que añade aún más profundidad a la historia en segundo lugar fallout new vegas te da mucha libertad para jugar a tu manera puedes elegir cómo quieres desarrollar tu personaje ya sea que quieras ser un francotirador sigiloso un luchador cuerpo a cuerpo un experto en ciencia o cualquier otra cosa que puedas imaginar también puedes elegir cómo interactuar con los personajes no jugables del juego lo que afectará a tu reputación en diferentes facciones y puede tener consecuencias en la historia en tercer lugar fallout new vegas tiene un mundo abierto enorme y detallado para que lo explores el juego se desarrolla en el desierto de mojave en nevada y puedes encontrar todo tipo de lugares interesantes desde ruinas de ciudades hasta refugios nucleares abandonados también hay muchas facciones diferentes en el juego cada una con su propia historia historia y objetivos lo que hace que el mundo se sienta más vivo por último fallout new vegas tiene una jugabilidad adictiva hay muchas armas diferentes que puedes encontrar y personalizar así como habilidades y ventajas que puedes mejorar también hay un sistema de crafteo que te permite crear tus propias armas y objetos a partir de los recursos que encuentres en el mundo todo esto se suma a una experiencia de juego muy satisfactoria en resumen si eres fanático de los juegos de rol y la ambientación post apocalíptica fallout new vegas es un juego que deberías probar tiene una historia profunda y bien escrita mucha libertad para jugar a tu manera un mundo abierto enorme y detallado para explorar y una jugabilidad adictiva far cry 3 es un juego de acción y aventura en primera persona que se desarrolla en un mundo abierto que se lanzó en el 2012 el juego tiene lugar en una isla tropical ficticia en el océano pacífico y el jugador asume el papel de hason brody un turista que queda varado en la isla después de que su grupo es secuestrado por unos traficantes de drogas mundo abierto el juego cuenta con un vasto mundo abierto lleno de vida salvaje misiones secundarias y lugares por explorar la isla en la que se desarrolla el juego es hermosa y variada con diferentes biomas que incluyen selvas tropicales playas montañas y cuevas jugabilidad far cry 3 cuenta con una jugabilidad sólida y satisfactoria el jugador puede optar por enfrentarse a los enemigos con fuerza bruta o utilizar un enfoque más sigiloso también hay una amplia variedad de armas y habilidades que se pueden desbloquear a medida que el jugador avanza en el juego historia y personajes la trama principal de far cry 3 es interesante y bien escrita con personajes convincentes y memorables la historia sigue la evolución de hason de un turista despreocupado a un guerrero decidido a liberar a sus amigos y derrotar a los villanos de la isla misiones secundarias además de la trama principal hay muchas misiones secundarias para mantener al jugador ocupado estas misiones ofrecen una variedad de desafíos y recompensas desde cazar animales salvajes hasta liberar pueblos y establecimientos de los enemigos en general far cry 3 es un juego divertido y emocionante que ofrece muchas horas de juego si te gusta la exploración la acción y la aventura entonces definitivamente deberías considerar jugar far cry 3 mad max es un juego de acción y aventura basado en el universo de la película de culto del mismo nombre mundo abierto impresionante el juego se desarrolla en un vasto mundo abierto post apocalíptico lleno de misiones y desafíos para explorar con su desierto desolado y la presencia de bandas de saqueadores en cada esquina mad max te permite experimentar la sensación de estar atrapado en un paisaje post apocalíptico combate emocionante el combate en mad max es emocionante y satisfactorio la capacidad de personalizar el vehículo y las armas según tus preferencias es una adición impresionante al juego en lugar de sólo disparar o golpear a los enemigos puedes conducir hacia ellos y destruirlos en el camino historia cautivadora la historia del juego tiene lugar en un mundo devastado por la guerra y sigue al legendario héroe max rock a tansky en su lucha por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y traiciones la trama está bien escrita y es emocionante lo que hace que quieras continuar jugando para ver cómo se desarrolla la historia gráficos increíbles los gráficos en mad max son impresionantes el diseño de los personajes y la ambientación del juego están muy bien detallados lo que hace que el mundo abierto parezca realista y aterrador gran cantidad de contenido hay mucho contenido en mad max lo que significa que nunca te aburrirás desde misiones secundarias hasta la personalización del vehículo y la exploración del vasto mundo siempre hay algo que hacer en resumen mad max es un juego que combina una historia cautivadora un mundo abierto impresionante un combate emocionante gráficos increíbles y una gran cantidad de contenido todo esto hace que sea un juego que vale la pena jugar para cualquier fanático de los juegos de acción y aventura eso va a ser todo para el día de hoy y en esta ocasión si llegas hasta aquí te quiero proponer un red si llegamos en este vídeo a 100 likes estaré subiendo un vídeo lo más pronto posible bueno si llegamos mañana lo subiré mañana y también me lo puedes comentar en los comentarios qué top prefieres y esto opción disparos carreras me lo puedes decir por ahí y el comentario más votado será ganador y por ende será el vídeo que estaré subiendo y por supuesto esto será muy aparte de la serie de bajo que recursos que tenemos más o menos en esa serie vamos por el episodio número 23 y si llegamos a la meta de las que les propuse en este vídeo tendrán más vídeos adicionales así que te animo a que participes dejes tu comentario y eso va a ser todo por el día espero les agradezco el vídeo nos vemos en un próximo un próximo un próximo un próximo un próximo un próximo un próximo